¿Queremos flores? A ver, Panky, venga, ¿por qué estás esperando que una chica te regale una flor? Que no, que no, que no lo he puesto yo. ¡Toma, Panky! ¡Toma! Dame, dame, acabo de ver cosas en mi casa, Masi, muy raras. Pero que muy raras. Por claro. ¡Pelo! ¡Chica! Que no, que no, que no. Oye, vamos a reunir más flores, Masi, por si acaso. ¡Más flores! Es que, Masi, que hay hay bloques con vida en mi casa. ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha pasado ahí dentro, Panky?